Juan el Bautista es decapitado en el cumpleaños de Herodes Tiempo atrás, Juan el Bautista le había dicho a Herodes Lo que has hecho no está bien, Herodías es la esposa de tu hermano Felipe y tú se la quitaste para casarte con ella Entonces Herodes se enojó contra Juan y ordenó que lo arrestaran Lo encadenaron y lo pusieron en la cárcel Herodes quería matar a Juan, pero no se atrevía a matarlo porque le tenía miedo a la gente Pues muchos creían que Juan era un profeta Cuando Herodes celebró su cumpleaños, la hija de Herodías bailó delante de los invitados A Herodes le gustó mucho el baile de la muchacha, por eso prometió darle lo que ella pidiera Herodías escuchó eso y convenció a su hija de que le pidiera a Herodes la cabeza de Juan el Bautista Y así fue como Juan el Bautista murió en el cumpleaños de Herodes Muchos no saben, pero la celebración del cumpleaños es pagano Busca a Dios y santifica tu vida Especialmente